La verdad es que en forma muy cariñosa un saludo al medio de comunicación Bacanudo, a cada uno de los funcionarios, a cada una de las personas que trabaja en este medio de comunicación que es fundamental para el desarrollo de los territorios, porque son los medios de comunicación los que permiten informar a la gente. Por lo tanto, un abrazo inmenso, muy cariñoso, por este aniversario de Bacanudo el día de hoy. Bueno, un saludo de la PDI de Osorno para el Bacanudo. Ustedes son un medio de comunicación social que es importante para la ciudadanía de Osorno y de la provincia porque obviamente contribuyen a dar a conocer cuáles son las novedades que se producen en la comuna, contribuyen a entretener y a educar a toda la ciudadanía. Así que sigan en lo que están haciendo, es un trabajo importante para la comunidad y obviamente los deseos de prosperidad futuro para todos ustedes.